ha 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 un hito histórico para sudamerica o sea, mas allá de lo que son los clasificatorios de lo competitivo y el top 6 NTI o top 8 por algunos te conseguiste que E.G. se fuera a sudamerica pero usédes como sintió eso como peruanos el hecho de que habéis conseguido una org tan tan conocida como E.G. y se metiese a sudamerica solo por ustedes ¿Yo por qué? no entendiste oye en realidad o sea, como que no fue como que una oferta directa, un pata de la nada me habla el discord que yo no lo conocía y como que de la nada me habla, no me acuerdo si fue Oscar o fue alguien más, pero me dijo oye tal patita te quiere contactar porque está que consigue un deal de IG con ustedes y así como que dije que raro, será mentira y de curioso como que entro en mi laptop, entro en mi discord y comienzo a hablar con él y prácticamente el chico era como que un tercero que estaba que hacía el trabajo ahí para contactarnos y me ofreció un deal que realmente no me agradó del todo y como que le dije sí, sí, sí está bien, pero sí como que lo entendí un poquito y después como que yo de curioso como que agarré y me comencé a contactar con la gente directa de IG y me di cuenta, me enteré que era verdad lo de la oferta y fuimos conversando en realidad y creo que me sentí emocionado, me sentí emocionado pero al mismo tiempo sentía que lo merecía que lo merecía tanto yo como mi equipo ¿Qué se siente para ti, Cris? ¿A ti te importa? ¿Qué te puedo decir? ¿Es un hito histórico? Claro, es algo histórico pero por dentro se siente creo que normal, en mi opinión obviamente que él tiene un nombre detrás de todo eso, pero es como creo que lo siento como estar en cualquier equipo a mi parecer, claro que para algunos es distinto ¿Qué incrementó la presión cuando pusiste este nombre o cuando fuiste el ring team de Sudamérica? A mí no Tal vez un poco Tal vez un poco porque es como que llegas tienes las expectativas muy altas, ¿no? Y a veces cuando tienes esas expectativas, o sea bueno, más que todo de la gente, ¿no? Tú también quieres superar eso, ¿no? O quieres estar a la par y creo que tal vez un poco de presión así se pudo haber sentido ¿Para el resto? ¿Qué es el club f***? Para mí no realmente ¿Acerca la presión? La verdad que no, o sea siempre me he puesto bastante presión en cuando competimos cuando éramos tan, no ping o sea, siempre iba con la mentalidad de tenemos que ser el mejor aunque no lo seamos y en IG es igual, no ha cambiado mucho Yo te volví mejor No me reconoce, no sé qué me has recogido Creo que la presión siempre está, aunque sea muy chica, ¿no? Creo que hay un especial como que no tanto así como del ring team creo que no sentía mucho esa presión casi siempre como que he sentido presión simplemente en mí mismo, ¿no? como que querer dar el mejor esfuerzo de mí, ¿no? Como dar como tu mejor performance, ¿no? en cualquier equipo y creo que sí sentí un poco de presión porque todos decían el ring team, etcétera de cosas y creo que nosotros igual como que pensábamos, ¿no? que iba a ser un gran equipo simplemente por renombres, porque ¿Qué pensábamos? Pensábamos Ahí se va coplando todo, ¿no? Me da igual como que es muy es muy lindo que me te deja la cara ¡Chai!